En este video yo les quiero compartir una experiencia realizando un inicio de actividades en segunda categoría en el Servicio de Impuestos Internos, en el caso de Chile, para una persona que requería de hacer eso para realizar una boleta de honorario. Por lo que, por tema de privacidad, no pude grabar el procedimiento como tal. Por lo tanto, les voy a comentar lo más importante y los procedimientos que tomé apuntes para poder compartirlos en este video. En primer lugar, nosotros nos tenemos que ir a MiSI y ahí tenemos que colocar el root y la clave. La clave que está acá corresponde a una clave con certificado digital que eso permite entrar a muchas páginas del gobierno. Y si no la tienen, entonces ustedes le dan a obtener clave y siguen las instrucciones. Eso va a llegar por mail y después con el mail uno va a obtener la clave y con eso uno después va a poder ingresar aquí con el root y la contraseña. Lo otro es bastante sencillo. Ingresando al Servicio de Impuestos Internos va a pedir este que se llenen ciertas casillas con el nombre completo, el root, la dirección, entre otras cosas. Y uno le da a continuar y a guardar según sea el caso. Posterior a eso, nosotros nos tenemos que ir a Servicios Online, root e Inicio de Actividades, Inicio de Actividades e Iniciar Actividades. En esa parte, porque tengo que ingresar el root y todas esas cosas, no está aquí, van a aparecer los datos personales en esta primera parte y en la parte de más abajo va a aparecer tres opciones. Primera categoría, otra de primera categoría y una de segunda categoría. Primera categoría tiene que estar relacionado con todo lo que es empresa. Si nosotros queremos crear una empresa a nuestro nombre, Inicio de Actividades, primera categoría. Pero en este caso es de segunda categoría y ¿qué quiere decir eso? Segunda categoría está relacionado exclusivamente con las personas. Personas que en este caso emiten una boleta de honorario. Una boleta de honorario para una empresa o una persona en particular que va a pagar por los servicios de uno. Y en esa sección van a haber dos partes de las cuales van a haber dudas. Una de ellas, que la primera es la descripción general de actividad indicada por el contribuyente. En el caso particular mío, yo desde un punto de vista, yo estudié agronomía como progresión. Y de forma amateur, como están viendo, realizo servicios de fotografía y de video. Entonces, yo lo que hice en la descripción general de actividad indicada por el contribuyente, coloqué asistente, asistente ya sea para producción audiovisual como asistente de agrónomo o asistente de investigación también. Por eso coloqué asistente, consultorías, fotografías, videos, educación. Y nada más. Y en una segunda parte va a estar la parte de actividades económicas vigentes. Y ahí, si ustedes seleccionaron segunda categoría, va a aparecer un listado de todas las actividades económicas que están relacionadas con la segunda categoría. Y ustedes tienen que ver la que más se adecua a lo que ustedes van a entregar. Una de ellas que yo coloqué es servicios personales de fotografía. El tema de la fotografía o de videos. Otra que coloqué son actividades de investigación. Incluye actividades de investigadores y detectives privados. Y una tercera, otras actividades de servicios personales, NCP. Cada una de estas actividades económicas vigentes tiene un código y asignado a su categoría tributaria. Ahora, todas estas cosas que ustedes van a rellenar ahí, se pueden cambiar después. O sea, yo en un comienzo tenía solamente asistente de consultorías. Posterior a cuando ya adquirí un equipamiento profesional y empecé a realizar servicios relacionados con esos equipos, coloqué fotografía, video y educación. Pero eso lo hice después de haber iniciado actividades, hacer inicio de actividades con solamente la parte de asistente y consultorías. Una vez llenado todo eso, ustedes le van a continuar, le van a continuar hasta que aparece un certificado de que uno tiene el inicio de actividades vigente. Y que permite ese inicio de actividades que uno pueda emitir boletas honorarios. Y para las personas que no conocen mucho el funcionamiento de la boleta de honorarios, ahí uno no tiene que pagarle nada al servicio de impuestos de interno. Por emitir boletas honorarios no se paga. Como tal, normalmente hay una opción donde generalmente es la empresa o la persona la que retiene el 10% del impuesto. Es decir, si uno va a pagar 100.000 pesos, 90.000 pesos van para el bolsillo de uno y 10.000 pesos van a servicio de impuestos de interno que los tiene retenidos y que en la devolución de impuestos en el siguiente año lo pueden devolver. Digo lo pueden devolver porque ahora hay otra forma de devolver este dinero. En función de cuánta boleta de honorario uno haya generado y el monto. Así que eso es básicamente cómo se realiza este inicio de actividad en segunda categoría.